En primer lugar, es una experiencia súper linda, porque como todo, viste, te trae la emoción de volver al lugar donde me dio el título, donde conseguí amistades, lazos, de todo. Y poder participar de algo tan generoso, también emociona bastante. ¿Cómo ves la organización de los estudiantes, ya que hay desde primero a quinto año? Los vi bastante organizados, la verdad que los vi bastante organizados, habían estudiado la técnica, habían repasado, y pese a que en las mesas estaban muy mezclados los años, la verdad que los vi bastante organizados, y estuvo muy bueno, como trabajan en equipo. ¿Qué te parece que estas sean prácticas solidarias, que se hagan de manera gratuita? Y eso está genial, porque la verdad que no da abasto la cantidad de animales que hay en la calle, abandonados, y la cantidad de perras que se están reproduciendo, y es un ciclo vicioso, que bueno, está bueno que de distintas partes o puntos de la ciudad se pueda ayudar a los que menos tienen, esta es una manera, y me parece genial, o sea, la solidaridad de los chicos, y también para ellos, para el aprendizaje, enriquecer el aprendizaje es buenísimo.